En relación con lo que hace de la supuesta, voy a llamarla caja, supuesta caja, he dicho que eso está ya basado en otro procedimiento, en otro tribunal y que no era objeto de esa sentencia y que por lo tanto lo que se refiere a eso son simplemente aseveraciones no vinculantes desde el punto de vista jurídico. Señoría, lo diga usted, le guste usted o no le guste y ya me imagino que ya le va a frustrar. Yo supongo que usted es sabedor de que tiene en este momento 320 cargos o 370 cargos públicos del Partido Socialista sujetos a investigación, bien como investigados, bien como imputados, en distintos casos, en muchos juzgados de España, en muchas partes de España. Y por mucho que usted diga que su partido no ha sido condenado por una sentencia por financiación ilegal, pues mire usted, repásese la sentencia de Filesa, Malesa y Tamespor y verá usted cómo están condenados por financiación ilegal. Y ya hablando de compañeros, pues permítame hacer una cosa, señor Simancas. Quiero aprovechar esta circunstancia y esta mañana para mostrar mi preocupación por una persona a la que usted ha citado, que es el señor Eduardo Zaplana. Y manifiesto mi profunda preocupación por la situación de Eduardo Zaplana y por la salud física de Eduardo Zaplana. Y espero y deseo que esa solución se pueda solucionar lo más rápidamente posible. No hago ninguna valoración desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurídico. Simplemente manifiesto una seria, muy seria preocupación por una persona que padeciendo una leucemia está en esas circunstancias. Gracias.